Intendente de noche inaugural del encuentro de colectividades, todo un éxito y bueno, con muchos invitados hoy. La verdad que muy feliz, muchísima expectativa teníamos, hoy la estamos cumpliendo, mucha gente en el predio, realmente increíble, tirando la casa por la ventana, cumpliendo 30 años, nos enorgullece ser parte de la historia viva de esta fiesta, así que realmente contentos. Con una muy buena programación a lo largo de todos estos días. Muy linda programación en el escenario mayor, mucho esfuerzo por parte de cada una de las colectividades, lindísimas propuestas de danza, de baile, realmente creo que si el clima nos acompaña y Dios quiere, vamos a tener uno de los mejores encuentros de colectividades, va a ser multitudinario seguramente. Y bueno, ya anunciando el próximo predio, nos queremos mudar, queremos que Colectividades tenga su casa propia en un lugar magnífico y que tenga toda la infraestructura como realmente se merece. Ya van a comenzar a trabajar en este lugar ubicado en ruta C45. El día 6 de febrero comenzamos a mudarnos y a llevar adelante las obras para nuestro nuevo predio. Potrero de Loyola es el lugar. Potrero de Loyola, vamos a disponer de 10 hectáreas y vamos a llevar adelante el predio, no solo para colectividades, sino para todos los eventos que queremos realizar en Altagracia. ¿Se va a hacer en distintas etapas esto? El proyecto está armado para poder hacerse en distintas etapas por una cuestión de financiamiento, de tener los recursos necesarios para ir avanzando siempre, ir plasmando objetivos y que de alguna manera no tengamos que disponer de todo ese dinero junto porque realmente sería difícil. Es un ambiciosísimo proyecto y lo hemos hecho y realizado para poder etapificarlo y comenzarlo rápidamente el 6 de febrero. Intendente, el encuentro de colectividades número 30, está el ex intendente que realizó el primer encuentro y el ex gobernador. Así es, nos vienen a acompañar, la verdad que nos enorgullece y bueno, van a pasar por las noches de colectividades, seguramente grandes figuras y los esperamos con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Altagracia está de fiesta y queremos que todos vengan, la conozcan, la disfruten y se enamoran. Gracias. No, gracias a ustedes.